Mi querido hermano, mi querida hermana, paz y bien, una vez más, deseo que el Señor te colme con su gracia y con su bendición. En este día la Iglesia celebra la solemnidad de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, aquel que de una vez y para siempre ofreció el sacrificio verdadero al Padre por nuestra salvación. El Evangelio hoy nos presenta a un Jesús que instruye a sus apóstoles diciéndoles, denles ustedes mismos de comer, refiriéndose a toda aquella multitud que se encontraba alrededor. Podríamos decir también que es el mismo mensaje que brinda hoy Jesús a todos y aquellos sacerdotes que participan de ese único sacerdocio verdadero de Cristo. Mi hermano, mi hermana, el sacerdocio hoy está bastante desvalorizado. Las cosas poco prácticas no se cotizan. Nuestra generación consumista solo tiene ojos para sus intereses. Ha perdido el sentido de la gratuidad. Un beso, una sonrisa, hoy prácticamente no sirven para nada, pero sabemos sin embargo que lo necesitamos y tanto. Un jardín, sabemos, no es un negocio, pero necesitamos de su belleza. Cultivar tomates o cebollas es más productivo sin duda alguna, pero los rosales, las azucenas son también tan necesarias para alegrar nuestro día. El sacerdote, veamos, es aquel que sirve, siempre está sirviendo. Es en un mundo lleno de rencores y envidias, el sacerdote quien porta el perdón. Es aquel que está siempre dispuesto a recibir confidencias, descargar conciencias, a aliviar desequilibrios, a sembrar confianza y paz. El sacerdote hoy es también aquel que ilumina. Cuando nos movemos muchas veces a ras del suelo, él nos señala el cielo. Cuando nos quedamos en la superficie de las cosas, nos descubre a Dios en lo más profundo de nuestros corazones. El sacerdote también es aquel que intercede, aquel que, podemos decir, amansa inclusive el corazón de Dios, porque le hace propicio, le da gracias, da a Dios el culto debido, aquel que impetra sus dones. El sacerdote, mis queridos hermanos, es aquel que ama, aquel que ha reservado su corazón para ser para todos. El sacerdote es antorcha que solo tiene sentido cuando arde e ilumina desde el corazón de Cristo. Por eso, en este día, mi querido hermano, mi querida hermana, te invito a que eleves una oración por tu sacerdote, por tu párroco, por aquel hombre consagrado a Dios, a fin de que, desde el corazón de Cristo, pueda seguir su vocación con fidelidad y entrega absoluta. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que haga brillar su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que vuelva su mirada cariñosa sobre todos y cada uno de nosotros, de manera especial en este día sobre todos los sacerdotes, y nos conceda su paz y su bien. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.